Barbastro roza los 17.000 habitantes. Es cuna de una importante denominación de vino y referencia en la provincia de Huesca. Pero tiene muchos más alicientes que la convierten en una gran ciudad. Pero también con pequeños rincones que recuerdan mucho al núcleo rural que un día fue. Joaquín ha padecido cáncer de colon. Hoy tenía analítica y TAC en el hospital de Barbastro. Entre pacientes y sanitarios se ha generado una pequeña familia. Buenos días. Hola Joaquín. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal por campo? ¿Ha hecho frío? Por las mañanas sí, por el día no. Llevo ya 27 sesiones y bueno pues ya tengo... Nos conocemos. Ah, se emociona. Se emociona. Merche y Ana le ayudan a recomponerse. Han compartido meses duros, pero Joaquín no necesita quimioterapia desde agosto. Aquí pues bueno, más o menos estamos los cuatro de por aquí. Todos unos eran de monzón, de barbastro, de... ¿Se agradece esta cercanía? Pues hombre sí. Bastante. Se sigue emocionando y no puede continuar con la entrevista. En todo momento se palpa la cercanía entre sanitarias y paciente. Estudio de manzón ya, ¿no? Oh, ya, ya. Están todas controladas ya. Hombre, no, no hay ni... Vale, Joaquín. A mi padre lo conoce. Ah, su padre lo conoce ya. Es que eso es lo que tiene. Claro. Que si no han estudiado juntos, los hijos, los nietos, nos vamos conociendo. De alguna manera, hasta que alguna manera nos conocemos. Hay alguna relación. Y este tipo de relación se mantiene día tras día con los pacientes. Buenos días, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien. Sí, de momento bien. Aquí en un día a día, en esta sala de oncohematología, sí que vemos una media de 20, 25, 30 pacientes cada día. A ver, tratamos a todos, a todos los conozcamos o no de la misma manera. Pero claro, si tú encima además lo conoces, pues puede que te puedas implicar un poquito más, porque conoces sus circunstancias personales, o a la familia, o algún hijo, o que algún nieto va con tu hija al cole. ¿Y qué ocurre con los compañeros? También existe una relación más cercana que en un gran hospital. Pues hemos ido juntos al instituto, hemos tenido la carrera al mismo año, y bueno, pues a la hora de trabajar, a la hora de convivir entre nosotros, pues claro, mejor. Mercedes es de Monzón. Tarda tan solo 20 minutos en llegar al trabajo, lo que también les supone una ventaja. He trabajado en grandes ciudades, en otros hospitales, y pues tenía una hora y pico para llegar desde mi casa. Claro, para mí eso es una ventaja, a nivel personal y a nivel laboral, claro. La cercanía de esta sede de la Universidad a Distancia también es una ventaja para María Cruz. Fue y es estudiante en la Universidad a Distancia. Yo estudié mis cursos de doctorado aquí en la UNED, mientras estaba trabajando en Bruselas, como de cari en la Unión Europea. Y aunque continúa refrescando el inglés, ahora, además, imparte clases. Soy profesora tutora de la UNED en los grados de Ciencias Sociales, como Sociología especialmente, pero también Ciencias Políticas y Criminología. Es muy interesante porque la UNED es el único centro de Aragón universitario que oferta esos grados. Hacemos tutorías de forma presencial y también de forma virtual, a través de un programa informático diseñado aquí en Barbastro, a muchos centros, no solamente de España, sino también del extranjero, como desde Londres, París, Bruselas, Berlín, Berna. Hola, buenos días. Hola, Maricruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues estos son tus horarios del segundo cuatrimestre, ¿vale? Esther es la secretaria del centro. Conoce al dedillo cada rincón de la UNED. Este es el edificio más moderno de la UNED. Construir un tercer edificio justo enfrente de este jardín. El centro, además, presume de innovación tecnológica. Ha desarrollado aplicaciones que se utilizan a nivel nacional. Una de ellas es la valija virtual, con la que se gestionan todos los exámenes presenciales de la UNED en toda la geografía española. Tenemos también otra aplicación para la gestión académica y docente. Es la librería virtual de la UNED, librosuned.com. Se ha desarrollado, se gestiona desde Barbastro. Por todo ello, esta UNED es un referente. Pero no necesitamos desplazarnos demasiado para comprobar que Barbastro sigue conservando su esencia como pequeña localidad. Estamos en el barrio del Entremuro. Vendríamos desde Huesca o Zaragoza, vendríamos por aquí. Y toda esta zona de aquí, que también abarca todo esto, es la zona, digamos, del Entremuro. Belén creció en este tradicional barrio. Esta es la torre de la catedral. Aquí os habéis bautizado. Yo me he bautizado, me he convulgado, casado, ¿no? Porque no me he casado. Pero vamos, aquí sí, normalmente sí, sí, todos aquí. Va saludando a cada paso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Pues como si fuera un pueblo pequeño. En realidad siempre hemos tenido esa amistad entre nosotros. Llegamos al corazón del Entremuro, la Plaza de la Candelera. Javier conoce a la perfección la historia del barrio. En el lugar que ocupas la casa, en 1137, se celebran los esponsales entre Doña Petronila y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. En esos esponsales se da comienzo a todo lo que es la corona de Aragón. La plaza es parte de la historia de Aragón y de otras historias más personales. Yo aquí empecé a estudiar. Aquí estuviste tú. Y a mi hermana también. Mi mujer, mi cuñada también. Hay fotos antiquísimas de aquí cuando salían al recreo y tal y cual. Y bueno, ahora veo que es el local social del barrio. Cuando hacemos las fiestas del barrio, entonces se da las judías. Que los preparemos y los repartimos a todos los del barrio. Las judías tienen su razón de ser en que, claro, de alguna manera el Entremuro es un barrio hortelano. El recurso más socorrido que había para ofrecer en las fiestas eran unas judías. Toda una vida asociada al barrio. Vivían mis abuelos, nacieron mi madre y mis tíos. Y yo volví al barrio. Igual que mi madre, que mi madrara por ejemplo está viviendo en la casa donde nació realmente. ¡Ah, mira! ¡Luis! ¿Cómo estás? ¿Qué hace días que no te veo? Vamos marchando. Pues lo que hace falta. Vamos un momento allá arriba a la barbacana. Lo mejor que podemos venir aquí a la barbacana. Con la iglesia de las Capuchinas ahí a la izquierda. Y desde el que podéis ver una panorámica de barbastro. Incluso del Pirineo con el Aleto que es de lo mejor que hay. Parte del encanto y de la vecindad del Entremuro tiene que ver con sus estrechas calles. Bueno, el Entremuro mantiene todavía su planta medieval. Son unas calles estrechas, empinadas. El problema, el aparcamiento. Entrar con un coche y maniobrar según qué sitios. No voy a decir que sea imposible pero es complicado. Pero tiene su encanto. Por supuesto, tiene el mayor encanto. Exactamente, aquí sí.